titular de SIDUMS, San Juan. Muy buenos días, señor Belgalito, Danín Núñez Vivares, y Danín Núñez lo saludan desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va, señor Belgalito? Buen día. Buen día, un gusto saludarlos. Le agradecemos por su tiempo y por su atención. Sorprendido, señor Belgalito, la decisión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan, en donde, bueno, dio a conocer de que, de alguna forma, comenzaba a sellar este conflicto que llevó seis meses aproximadamente, que fue donde también tuvieron que ir los gremios paritarios al Ministerio de Trabajo para mediar esto. Si la pregunta es si estamos sorprendidos, no, porque esto tenía que pasar tarde o temprano. Si no pasaba ahora, iba a implicar una profundización del conflicto y, finalmente, íbamos a tener que llegar a este punto que, básicamente, tiene que ver con que la Universidad Nacional de San Juan empiece a asumir, ya definitivamente, que en una paritaria se negocia y que los paritarios de la universidad no pueden ir con un mandato cerrado, con un texto, como si fuera una escribanía para que los sindicatos lo firmemos, sin opinar, sin discutir, sin aportar, sin construir la norma. Los sindicatos somos sujetos colectivos, participamos en una paritaria y, en general, de cualquier lucha, no solo cuestionando, sino también produciendo derechos nuevos y, en ese sentido, tenemos un rol muy proactivo y constructivo. Lo que ocurre, según nuestro diagnóstico, por supuesto, lo que ocurre es que hay una herencia de una cultura elitista y, casi diríamos, oligárquica en la universidad, que no quiere aceptar, y esto se ve muy claro en actitudes y acciones que muchas veces toma del Consejo Superior o algún rector o algún lecano, aceptar que los trabajadores y las trabajadoras de la educación superior y también preuniversitarios, tenemos este rol activo en la producción de una normativa laboral que garantice derechos y que permita también el avance histórico de los derechos. Y entonces muchas veces hay resistencias, hay idas y vueltas, hay búsquedas de retroceso, propio de una mentalidad ya retrógrada que debería haber dejado de existir hace tiempo, porque hay que recordar que nosotros, nuestro convenio colectivo de trabajo del sector docente universitario y preuniversitario ya data del 2015, tenemos 7, 8 años de convenio colectivo firmado, en realidad se suscribió en el 2014, luego se homologó por vía del decreto 1246 en el 2015. Ya a esta altura hay una herencia retardataria y conservadora de la universidad que debería ir quedando de lado, pero bueno, usted sabe que las luchas históricas llevan tiempo y bueno, en eso estamos comprometidos, en poder dar una discusión de fondo que revierta esta cultura antisindical que muchas universidades nacionales todavía tienen, no en general, sino algunos actores universitarios. Y esto es lo que estamos padeciendo desde fin del año pasado, donde nosotros como sindicatos docentes hicimos un planteo muy claro, la regularización de los docentes interinos que se venía tramitando en la aplicación del convenio colectivo de trabajo docente, habían pasado ya casi 5 años, se cumplieron ahora el 1 de abril de este año y eso generaba nuevos derechos para otro segmento interino que merecían también y merecen su posibilidad de regularización. En una universidad que debiera administrar concursos para todos y todas en el plazo de un año, máximo dos años por razones legales y que en realidad pasan los años y las y los docentes no tenemos ni el concurso abierto, que es el mecanismo normal, ni tampoco la posibilidad paritaria cuando ocurre esta obstrucción desde el lado patronal para no poder discutir y avanzar en esta subsanación que la paritaria permite de una política de concursos que debiera instrumentar regularmente la universidad y que todavía no es una realidad efectiva. Así que la discusión y el planteo nuestro fue muy claro, actualizar ese proceso de regularización, contener a los docentes que en los últimos años han sido designados y no han tenido su concurso, que por otra parte es un derecho de los docentes, no solo una obligación para las autoridades, puntualmente para los decanos. Y al no haberse producido esto, había que contener esa situación y garantizar estabilidad a derechos plenos, a licencias, a derechos políticos. Y esta es la raíz del planteo. Ahora el conflicto se produce porque la universidad decide revocar los mandatos de tratamiento de este tema en la paritaria a sus paritarios. Eso fue una actitud unilateral, totalmente deslegal desde el punto de vista de las relaciones con los sindicatos. Y generó este conflicto que lleva ya a cinco reuniones en el Ministerio de Trabajo, donde el Ministerio le tuvo que recalcar varias veces a la universidad que estaba en sede ministerial para negociar y acordar. Entonces lo que ocurrió anoche en el Consejo Superior, bueno, caía de maduro, que en algún momento la universidad tenía que avenirse a la negociación, cumplir la ley. La universidad, como cualquier patronal, está obligada a negociar de buena fe y por eso no puede dar mandatos cerrados y convertir una paritaria en una escribanía. Tiene que avenirse a la regla de juego de la negociación colectiva y discutir con los sindicatos para producir la mejor norma laboral posible. Y esto es lo que nos venía ocurriendo. Así que bueno, es una buena noticia, pero si la pregunta si no sorprende, no, porque esto tenía que ocurrir. Hay una fuerza legal y una acción gremial que obviamente impide cualquier retroceso en materia de derechos laborales, por lo menos en la Universidad Nacional de San Juan. Señor Bergalito, esto comienza en el mes de diciembre del año pasado, en donde, bueno, ahí deciden ir los gremios paritarios, el sector de los representantes de los trabajadores, al Ministerio del Trabajo, por la negativa muy fuerte de diversos actores de la universidad, sobre todo de las distintas facultades, es decir, de los decanos. Es así, ¿cierto? De algunos decanos. De algunos decanos. En su momento es cierto que la posición era más homogénea, con el devenir de los acontecimientos de este año, 2023, y las discusiones, y lo que implicó ir a negociar al Ministerio, afortunadamente algunos de los decanos empezaron a cambiar de posición, y yo diría que quedó un poco aislada la posición retardataria de no negociar con los sindicatos. Eso fue lo que finalmente se fue dando, y entonces el Consejo Superior ayer, aparentemente, por lo que nos han dicho, no tenemos notificación formal todavía, pero lo que ha surgido en los medios de comunicación, es que, bueno, habrían dado un mandato abierto para negociar. De todas maneras, ahora hay que ponerse de acuerdo sobre cuáles van a ser las condiciones de esta actualización del artículo 73, que contenga un nuevo segmento de docentes interinos designados más recientemente, y bueno, ese texto todavía está por ser elaborado y acordado, o sea que la cuestión todavía no terminó, el cierre del conflicto va a venir cuando tenga un texto claro, acordado, con la firma de todos, que diga cómo se cierra ese proceso de regularización. Mientras tanto está en curso, y por eso fue tan grave que la universidad decidiera revocar el mandato para discutir este tema en la paritaria, porque por un lado había firmado un proceso de regularización que estaba en curso, y por el otro lado, unilateralmente, había revocado el mandato para obstaculizar el tratamiento del tema. Eso es en esencia lo que motivó el conflicto, y este conflicto lo que ha logrado evidenciar es que la fuerza gremial de los sindicatos cuando se articula en la fuerza gremial tiene mucho peso con la ley y por supuesto de nuestro lado, y también la razonabilidad, porque es un planteo sumamente razonable y totalmente legítimo desde el punto de vista del derecho laboral, y bueno, había que esperar a que esto se produjera. Afortunadamente ya se produjo, pero de todas maneras hay un costo, porque no has perdido seis meses de una paritaria que se ha estancado y que podría tratar de muchos otros temas de una manera mucho más ágil y sea circunscripto o realizado solamente en el tema 73, artículo 73, y no ha podido avanzar en otros temas producto de esta actitud caprichosa del Consejo Superior, ¿no? De no querer entender cómo es la ley, cómo son las relaciones paritarias y cómo debe comportarse el ministro patronal. Pero bueno, esperemos que en lo que queda del año poder retomar esa agenda y poder avanzar. Vamos a necesitar también de la buena fe patronal de la universidad de poder restituir la agenda paritaria que hemos perdido. ¿Se puede saber qué decanos fueron los que se pusieron tan fuertemente, señor Bergalito? Sí, se puede saber porque de hecho es público, las reuniones del Consejo Superior que normalmente son transmitidas por la universidad en vivo. Sí, sí, puntualmente el decano de ciencias exactas, el decano de ciencias sociales y particularmente también la decana de filosofía eran las tres posturas más duras en todas las conversaciones y negociaciones que venimos teniendo en el año pasado. Después los otros decanos, como decía inicialmente, habían tenido una actitud parecida, pero tuvieron digamos, la buena fe y sobre todo la razonabilidad de ir moviendo sus posiciones. De todas maneras, si anoche el Consejo Superior mayoritariamente aprobó un mandato abierto, esto significa que finalmente, digamos, en los sindicatos teníamos la razón y que tarde o temprano, bueno, cada uno de ellos fue cambiando, revirtiendo su posición. La última, Daniel, la última de mi parte, para no gestarle más tiempo, agradecido por su atención, señor Belgalito. De esto depende el futuro o la regularización de aproximadamente 500 trabajadores de la educación superior, ¿cierto, señor Belgalito? Veremos, veremos, queremos ser cautos con respecto a los números porque hasta que uno no tiene la norma paritaria escrita con cláusulas específicas muy claras, no puede saber cuántos docentes pueden reunir los requisitos para ingresar a este tramo final del proceso de regularización. En ese sentido, bueno, habría que esperar primero un acuerdo y luego, la verdad, una estadística o empezar a recetar las solicitudes nuevas para ver cuántas son, ¿no? Lo llevo al plano salarial, ahora sí lo último, sabiendo de que ha habido una propuesta en el Ministerio de Educación de la Nación para el sector de los docentes universitarios. ¿Ustedes cuándo van a dar la respuesta, señor Belgalito, sabiendo que SIDUN pertenece a la CONADU? Sí, SIDUN pertenece a una CONADU que hoy está partida en dos grandes grupos. SIDUN viene articulando con los sindicatos que venimos a obtener una línea de demanda de recomposición real del salario en un marco de pérdida salarial constante, es el Frente de Asociaciones de Bases y en ese marco nosotros venimos trabajando y articulando una estrategia para que las ofertas salariales del gobierno sean cada vez mejores y para eso salimos a la calle, visibilizamos el reclamo, etc. No es la actitud de la mesa ejecutiva de la CONADU, que es mucho más concesiva a la hora de sentarse en una universidad en la paritaria. En ese marco, sí, hemos recibido una oferta que vamos seguramente a someter a consideración de las y los docentes de nuestra universidad en breve, también en el marco de una acción coordinada en el FAV. Hemos tenido una asamblea esta semana, donde hemos también establecido una pauta mínima de recomposición del 17% y articulación con los otros gobiernos del FAV y la oferta que se ha recibido hoy sería de un 31% en tres meses y una revisión en septiembre, básicamente es eso. Pero hay que ver los detalles de la propuesta, ver si es acumulativo o no lo es y finalmente consultar las bases para ver cuál es el nivel de satisfacción de esta oferta salarial. Así que estamos justamente en ese punto, vamos a tener una reunión del FAV próximamente y de acá a la semana que viene, que sería el 14, el miércoles 14, la próxima reunión de la mesa salarial nacional, ver qué posición toma Siduns en este marco de discusión nacional. Señor Vegalito, le agradecemos su tiempo por su atención y obviamente lo vamos a estar consultando la semana próxima para saber cómo sigue esto acá a nivel local, si ya tienen toda la normativa y la propuesta de Siduns con respecto a la propuesta salarial. Que tengan muy buenos días, muchísimas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias a nosotros y a ustedes. Muchísimas gracias. Fue el señor Esteban Vergalito, otro de los referentes de los gremios docentes o de los sectores de los docentes de la Universidad Nacional de San Juan, hablamos con Jaime de Barcelona, hablamos con Esteban Vergalito. Nos faltó que la semana próxima lo vamos a tener a la gente de la UDA el día lunes, porque ellos también son paritarios, Daniel. Exactamente, no hay buen feeling evidentemente con algunos sectores, Daniel, es de Cano, ¿ves? Claro, claro, exactamente, bien. Daniel, ya...